hey qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial esta es la parte número 2 de la serie de máximos todo sobre máximos así que bueno hoy veremos algo muy especial y bastante importante dentro de máximos lo cual es la compresión pero primero empezaremos con una pequeña definición sobre lo que es la compresión la compresión es una forma de control de volumen automatizado que reduce el rango dinámico del sonido al cual se le aplica la compresión cuando la señal de entrada excede el umbral predeterminado por el usuario es comprimido o reducido por la configuración del ratio para entender un poco mejor tenemos esta imagen de aquí tenemos la imagen número 1 esta representa la señal de audio sin comprimir tenemos la imagen número 2 la cual representa la señal comprimida aquí el transient o el attack peaks son reducidos y número 3 tenemos la señal comprimida pero con el volumen restablecido al original o sea a nuestra primera señal de audio si se fijan aquí cuando actúa la compresión se cortan todos los picos es como si nosotros usiéramos esto le quitamos los picos y tenemos una señal comprimida pero obviamente cuando comprimimos experimentamos una pérdida de volumen ese volumen tiene que ser compensado con el make up gain por ejemplo siempre hay un no una función en los compresores para restablecer básicamente el volumen original que tenía esa señal de audio básicamente todo esto representa un intercambio entre dinámica y loudness lo ideal es comprimir pero no al grado de eliminar toda la dinámica del sonido sino sonaría muy aplastado y bueno eso no es muy agradable entonces cómo controla los parámetros de compresión en máximus si tienes experiencia con compresores comunes en ellos puedes ver el threshold y el ratio pero en máximus no tenemos eso así que cómo es que nosotros controlamos lo que viene siendo el threshold o el ratio bueno máximus tiene envelopes como los pueden ver estos son envelopes envelopes totalmente configurables lo cual es una ventaja sobre los compresores comunes pero bueno dónde es que está el threshold y el ratio en máximus aquí tenemos la banda del master la cual la podemos ver de esta manera este punto que tenemos aquí este es el threshold y el que tenemos acá es básicamente el ratio es decir si nosotros movemos esto acá arriba no tenemos nada de compresión y lo podemos checar automáticamente aquí va a ser clipping y acá vamos a ver que no hay compresión qué pasa si yo le bajo todo hasta acá a 0 decibeles pues empieza a aplicar la compresión la cual podemos ver que ya no hace clipping y está haciendo reducción aquí automáticamente se ve es fácil interpretar el análisis display aquí en máximos podemos ver que estas pequeñas como cuencas que se forman aquí significa la reducción de los picos o el transient así que bueno si nosotros movemos el threshold acá abajo vamos a tener más compresión voy a moverlo mucho más ahora tenemos un threshold a menos 6 decibeles aproximadamente y el ratio lo tenemos de esta manera si nosotros queremos aplicar una compresión fuerte normalmente tenemos que hacer como un soft knee también esto lo que permite es que ciertas partes se escuchen de esa señal de audio por ejemplo en los drums las partes más silenciosas suelen ser las que se benefician con este tipo de soft knee ahora yo puedo aplicar más compresión bajando lo que viene siendo threshold y aquí podemos ver nuestra referencia no aquí tengo un threshold a menos 12 decibeles es como si nosotros abriamos free compressor y le ponemos a menos 12 decibeles aquí y no sé el ratio lo podemos poner por ejemplo no sé de 10 a 1 aquí el ratio no podemos ver una relación aquí como el free compressor que viene siendo pues la relación de 10 a 1 es más bien donde lo coloquemos por ejemplo aquí pongo otra vez lo que viene siendo el threshold y aquí el ratio aquí tenemos un heart limiting band significa que vamos a cortar cualquier señal que pase de 0 decibeles esto es como si fuera un limitador si nosotros queremos aplicar compresión fuerte lo subimos a más 3 decibeles y hacemos un soft knee soft knee es esta curva que tenemos aquí pero ya no es una limitación si no es compresión ahora tú puedes jugar con lo que viene siendo el envelope de maximus no hay un uso correcto ni hay un uso incorrecto de hecho los mismos creadores de FL studio te recomiendan pues que tú experimentes con el envelope o sea que lo muevas hacia abajo por ejemplo que agregues un ratio más fuerte de esta manera que bajes el threshold y que experimentes puedes lograr efectos muy creativos experimentando con el envelope de maximus por ejemplo si yo hago esto si yo expando esto y hago como un soft knee en la parte de atrás hasta acá yo estoy expandiendo todo el sonido dándole más potencia y lo limito a 0 decibeles lo cual sirve bastante para darle potencia a un sonido inmediatamente o sea no tanto que le aplicamos el pause gain que viene siendo este el make up gain sino darle un boost aquí y lo podemos hacer en cualquier banda lo podemos hacer en que tal que si tu kick necesita un poquito más de bass pues nada más haces esto y estás automáticamente expandiendo las frecuencias en el low band así que bueno así es básicamente cómo se opera con los envelopes de maximus por último veremos los controles principales que tenemos aquí para qué son y cuáles son sus funciones en cada banda tenemos lo que viene siendo el on comp off muted off on significa que la banda está activa y funcionando comp off quiere decir que no va a haber compresión pero la banda está activa muted significa que la banda está muteada y normalmente esta opción de pause gain no funciona y el off significa que no hay nada de compresión te das cuenta que no tuviéramos máximos ahí cada banda tiene estas cuatro opciones como lo pueden ver luego tenemos esta opción bastante útil que se llama solo significa que podemos escuchar solamente una banda después tenemos este knob de aquí que se llama stereo separation básicamente es separación estéreo toda la derecha significa un sonido 100% mono y toda la izquierda 100% separado en imagen estéreo si el sonido no tiene información estéreo no puede ser enhanced o no puede ser separado luego tenemos estas opciones que son bastante importantes a la hora de utilizar el compresor es decir aquí tenemos nuestro attack nuestro release y nuestro look ahead que es parecido al release todos estos funcionan para darle diferente forma a la reducción aplicada por la compresión es decir vemos cómo tenemos esas cuencas reduciendo los peaks si el attack se mueve va a cambiar y vamos a escuchar diferente el kick si yo le pongo 0 milisegundos vamos a escuchar todo el transcendent kick si yo modifico lo que viene siendo el release también cambia esa curva y también lo que pasa con el look ahead estos tres controles es recomendable que tú los utilices y los muevas para que veas cómo reacciona el sonido que estás tratando y así escojas el que te parezca mejor así que bueno estos tres controles de aquí hay que ajustarlos a oído también tenemos lo que viene siendo el attack curve y release curve que básicamente son curvas de ataque que van a modificar el envelope de aquí las cuales también te recomiendo que experimentes con ella luego tenemos esas dos opciones aquí que se llama pre-gain y pause-gain para qué se utiliza el pre-gain si nosotros nos vamos al low band por ejemplo aquí no está sucediendo nada de limitación o compresión ¿por qué? porque la señal de audio no llega a donde está el umbral no la sobrepasa y si no la sobrepasa no va a haber compresión esto sirve para aumentar esa señal de audio en volumen para que llegue al umbral lo sobrepase y suceda la compresión vamos a ver aquí ya tenemos reducción automáticamente pero tiene que pasar el threshold lo pongo acá ya no hay reducción así que para eso sirve el pre-gain el pause-gain es simplemente como un make-up gain lo cual quiere decir que te va a servir para darle ganancia al sonido en general ya comprimido por ejemplo digamos que lo comprimimos así y listo le damos la ganancia que ya tenía originalmente para eso sirve el make-up gain aquí abajo tenemos dos pequeños knobs lo cual significa saturación se llama soft saturation threshold el cual nos provee dos tipos de saturación saturación B totalmente a la derecha saturación A totalmente a la izquierda esta saturación es un tipo de distorsión de amplitud una saturación asociada a válvulas o tubos análogos y cuando la onda supera la máxima amplitud que el sistema análogo puede contener la forma de la onda se dobla o se redondea lo cual da ese efecto el ceiling que tenemos aquí representa la máxima amplitud que el dispositivo analógico puede cargar niveles bajos representan una distorsión más dura así que bueno esto también configuró lo a tu gusto y dependiendo lo que estés buscando por último tenemos lo que es el release to time que básicamente crea una curva en desaceleración en la compresión vamos a ver como podemos ver hace un efecto al revés en vez de que esté haciendo esto hace esto es básicamente una manera más de modificar la forma en que la compresión actúa y ya por último para terminar con la segunda parte tenemos lo que es el peak yield RMS mode en el peak mode básicamente detecta más fácilmente lo que vienen siendo los transients y se recomienda utilizarlo en el master más que nada si lo utilizas para masterizar Maximus te ayudará a detectar los transients muy efectivamente y el RMS mode se utiliza más para dar loudness en el high band, mid band y el low band más en las bandas principales y crea un tipo de compresión más suave es decir por ejemplo nos vamos en el mid aplicamos compresión pero si lo cambiamos a RMS esto va a suceder vemos automáticamente como se reduce un poquito la compresión o sea que es más suave se recomienda utilizarlo más bien para low, mid y high pero generalmente peak mode da mejores resultados musicalmente hablando así que bueno esto sería todo para la parte número 2 de la serie todo sobre Maximus espero te haya agradado, espero hayas aprendido algo nuevo si fue así dale manita arriba, comenta que te pareció alguna duda que tengas házmela saber no olvides suscribirte y espero verte en la siguiente parte hasta luego